Hizo su llamada en plena tarde Si el corazón le arde en cada toque de las teclas Sus palabras suenan huecas pero son tan importantes Y se siente un cobarde la de tratar de conservar la calma y darle Rienda suelta a su garganta mientras él le cuenta el día Ella vacía una sonrisa hacia el micrófono y levanta el tono Y le propone que se vean, él da gracias, mira al cielo y le hace ver que la desea Se despiden, las frases se entrecortan, las palabras no coinciden Un mal sabor de boca del final les pide que a las nueve todo sea más perfecto Que él la mire, ella responda y atrapar ese momento Como si fuera un sueño, él no sabe qué ponerse Ella mira sus vestidos, solo piensa que han de verse más tarde Dos pasos en la acera desde lejos y en la mente sus complejos Y los nervios traen sudor, a dos metros la saluda Con un par de besos duda, dos cabezas que se chocan Se sonrojan y su alma cae desnuda Se pregunta por qué le ocurre todo Por qué nunca todo sale bien Como cuando está solo y lo imagina Cohibido su vergüenza es una lápida que actúa de una forma rápida Y que la lastima, ella cree que no lo pasa bien y sufre en su interior Y cree que ha de aguantar pero sin mirar el reloj Y así siguen hablando entre bocados y algún trago Ambos piensan que no hay más que hacer y olvidan los halagos más forzados Sinceran sus palabras, se relajan y se olvidan de querer aparentar Ya no trabajan estrategias, no hay palabras lecias, solo magia No lo piensa y le pregunta si en la noche vendrá a casa Ella firma su respuesta, se siente tan dispuesta y abrumada Porque nada ha salido como esperaba Pero si te sientes bien, qué más da que sea perfecto La vida es un fluir de incorrección, es un directo Un fallo es avanzar hacia adelante, una caída es un instante De ver que hay que dejar correr el tiempo Porque si te sientes bien, qué más da que sea perfecto Aprende a convivir con ello y disfruta el momento Errar es experimentar, probar en cada intento Vivir lo malo y bueno y ver que todo sigue dentro Una luz blanca clara como nunca antes vio Su mente lúcida y suicida ardió Su meta era posible y vislumbrarla recorrió Con un escalofrío el cuerpo Sintió como si fuera nuevo en esto De dar pasos pa'lante y no rendirse al primer choque De levantar cabeza y no dejar que el entorno te desenfoque De ser un ente más allá del póker Con que juegan los de arriba, de ser todo como un choker Pensó tan fríamente como pudo Solo el sudor de su frente le detuvo Complicado es el camino y duro Se mezclaban pensamientos positivos con oscuros Mas si no iba a ser perfecto se la sudó Porque los sueños sinceros hay que perseguirlos Porque los malos senderos también hay que vivirlos Porque no puedes volver si no te has ido Porque solo tú decides como mides cada palmo de tu sino Días como si fueran nuevos En este juego hay que ponerle un par de huevos Y encajar las puñaladas Si te quedas muy tocado no harás nada Y eso duele, puede destruir tu hada Y provocar que ya no juegues Una frustración de por vida Una malparida a la que quieres Pero esta que te mantiene atado al suelo Y ya no puedes dirigirle una sonrisa Porque temes la reacción, es el ansia controlar la situación Pero si te sientes bien, ¿qué más da que sea perfecto? La vida es un fluir de incorrección, es un directo Un fallo es avanzar hacia adelante Una caída es un instante De ver que hay que dejar correr el tiempo Porque si te sientes bien, ¿qué más da que sea perfecto? Aprende a convivir con ello y disfruta el momento Errar es experimentar, probar en cada intento Vivir lo malo y bueno y ver que todo sigue dentro Amistad desde la infancia en cada día Guardería fue el principio Nada borraría un sentimiento limpio De dos almas gemelas tan dispares Pero iguales, dos caminos al unísono De compartir lugares y vivencias Un apoyo mutuo en las carencias Son momentos para ver las diferencias La distancia crece y es tan frágil que se rompa Que parece que al llegar a trece La magia se corrompa Y vive en cada instante calle cual telón de fondo Correr les hizo fuertes y el honor respirar hondo Caminan por el mundo como si les sobrara todo Y no les falta de nada porque no ansían el oro Su tesoro es vivir lo máximo y que no termine nunca Es un lazo mágico que une disputas Es hacer sin saber qué hacer Cuando las pasas putas y salir ileso de eso Y poderse preguntar a uno mismo Crecer y mantener el vínculo Es un milagro, un sentimiento Condición de ser humano, un cálido Abrazo de un hermano, es paz del alma Y cada madrugada juntos trae la luz que llega al alba Si nada es tan perfecto, momentos de enfrentamiento Las aguas que se calman si nos une un sentimiento Respeto, honor, palabras son la base y el cimiento De dos vidas en conjunto y en constante crecimiento Pero si te sientes bien, que más da que sea perfecto La vida es un fluir, de incorrección es un directo Un fallo es avanzar hacia adelante Una caída es un instante De ver que hay que dejar correr el tiempo Porque si te sientes bien, que más da que sea perfecto Aprende a convivir con ello y disfruta el momento Errar es experimentar, probar en cada intento Vivir lo malo y bueno y ver que todo sigue dentro Si nada es perfecto, aprende a convivir con ello Disfruta el momento, cada paso que des en tu vida El hombre de oro 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 El hombre de oro